Música Nos están haciendo una solicitud para ver si el municipio de Montemorelos cuenta con un terreno que se pudiera usar, ya sea como dato o donación, para que se pudieran establecer facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, ahorita se propuso aquí a Cabildo que la Comisión de Desarrollo Urbano y la Comisión de Patrimonio chequen bien y para poder dar opciones para esto. Lo que creemos es de bastante beneficio para toda la región, sobre todo porque tendríamos facultades aquí en la Universidad de Nuevo León y no se tendrían que ir nuestros muchachos a Monterrey o a otros lugares, ¿verdad? Entonces, las comisiones van a checar para poderle dar una respuesta. Creemos que es de bastante beneficio aquí para nuestro municipio. Música Música